... 12 y 4 minutos, seguimos en la mañana del 11, escuchamos al himno más lindo, el himno nacional en esta fecha patria, en natalicio de nuestro máximo prócer José Gervasio Artigas. Y tenemos al doctor Mateo Fabra que nos va a acompañar también para hablar del rol de la policía y la fiscalía en situación de seguridad. Hay una cantidad de preguntas que tengo por acá anotadas para hacerle al abogado, al doctor, o sea que vamos a tratar de en estos minutos tener lo más rápido posible nuestras preguntas y que él pueda desarrollar su respuesta. ¿Cómo anda Mateo? Un gusto, bien. Un placer. Para mí. ¿Cómo andó el tema del viento y eso? ¿Llegó bien al canal? A mí no me hizo volar, le va a costar, va a tener que soplar bastante. Bueno, por ahora bien. La producción me decía, el rol de la policía y la fiscalía en situación de seguridad, como un título. Sí, porque hay que analizar cuál es la función que cumple cada una de las dos instituciones y ver de qué forma repercute el desempeño de la tarea de cada uno de ellos en la situación general. Obviamente la policía y la fiscalía forman parte de un sistema general en su conjunto al que podríamos llamar un sistema de justicia. si bien la justicia es una cosa aparte porque la justicia, el sistema judicial está organizado y tiene como su cabeza la Suprema Corte de Justicia. De la Suprema Corte de Justicia dependen los tribunales, los juzgados, toda la parte administrativa, obviamente. Y por otro lado la fiscalía que depende del poder ejecutivo, depende de la Fiscalía General de la Nación, que es un servicio descentralizado del Estado, que depende de la presidencia de la República. Pero en definitiva es todo poder ejecutivo, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado poder ejecutivo y por otro poder judicial. Son dos de los poderes de Estado. ¿Cuál es el resorte? ¿Cuál es esa información que la gente muchas veces olvida o desconoce o simplemente no sabe? Es que tanto el poder ejecutivo como el poder judicial lo que hacen es aplicar la ley que viene del otro poder, del poder legislativo. Sí. Entonces, acá, ni los jueces, ni los fiscales, ni la policía pueden hacer lo que se les antoja. Lo que tienen que hacer es aplicar la ley vigente. Esa es la fórmula madre. El fiscal, el juez, la policía lo que hacen es aplicar la ley vigente. ¿Y siempre se aplica? ¿Se puede? La ley se aplica. La ley se aplica. Existen mecanismos dentro del propio sistema legal, existen mecanismos de forma tal que si un juez equivoca en su proceso, en la aplicación de la ley, se equivoca al aplicar la ley, el sistema mismo te provee a ti de elementos que tú puedas hacer valer para repudiar esa decisión judicial, para recurrir. Tú tienes un montón de recursos que puedes interponer ante cualquier decisión judicial. Se discute, bueno, el hecho de las faltas, por ejemplo, que las decisiones de los jueces de paz en los procesos de faltas no se puede recurrir, pero eso es excepcional. En términos generales, en todo el derecho, los jueces, cuando dictan una resolución, que puede ser un decreto, una sentencia interlocutoria, una sentencia definitiva, bueno, todos están expuestos al control de la fiscalía y de las partes que intervienen en ese litigio. Y esas partes están asistidas por sus abogados y esos abogados controlan el desarrollo del proceso y controla lo que hace el juez. Si estamos en un litigio y yo soy el abogado de Juan y el juez aplica mal el derecho perjudicando a Juan, yo voy a hacer valer el derecho de Juan, voy a recurrir esa sentencia, me voy a presentar ante los tribunales pidiendo que se revoque, que se revise, que se cambie, que se modifique esa sentencia que hizo el juez para que los derechos de Juan no se vean perjudicados por un error del juez, si es que los hubo. O sea, el sistema está diseñado de forma correcta porque permite que las personas que están perjudicadas por una mala conducta de un funcionario, o por un error de un funcionario, puedan hacer valer sus derechos. Ahora, ¿por qué muchas veces se ve y se escucha el malestar de la gente o del mismo policía, más allá que no puede salir a decirlo ni en las redes sociales siquiera? Hoy tiene prohibido expresarse en las redes sociales un policía. Se siente atado de, como se dice habitualmente, poco académico o no, pero de pata y mano, cuando trae un delincuente y el delincuente se va casi enseguida, el policía queda con el fiscal explicándole por qué lo trajo y el fiscal entiende que no hay pruebas o que lo que había hecho no da para, como se le dice ahora, condenarlo o no, tiene un nombre, se me escapó. Bueno, no importa. Y se va el delincuente y el policía queda ahí y se va, o sea, no trabajan en conjunto muchas veces. No, hay una confusión. La gente como no conoce, muchas veces la información que recibe no es percibida de la forma correcta. Cuando la policía hace un procedimiento, pone a disposición del juez por medio del fiscal, pone a disposición del juez esa persona. Formalizar era la palabra que quería. Formalizar. No me salía, sí. Las personas ahora en este nuevo sistema se formalizan ante el juez. Exacto. Y el fiscal, en representación de la sociedad, pide para esa persona una sanción, un castigo por haber cometido un delito. El tema es, hoy en día el sistema es mucho más estricto y mucho más exigente con el fiscal al momento de acusar ante el juez... ¿A quién trajo la policía? A quien trajo la policía. La policía lleva a Juan porque Juan robó, pero el fiscal tiene que presentarse ante el juez con todas las pruebas de que Juan robó. Antes no era así. Por eso es que ese cambio se siente... El nuevo código proceso penal, sí. El juez era el que determinaba. Pero no solo eso. El cambio se siente porque antes la policía llevaba al tipo enfrente al juez y le decía, mire, yo, ¿sabe qué? Este robó, nosotros lo vimos salir por la ventana... A ver, antes la presunción del juez era suficiente para enviar a un individuo a la cárcel. Entonces la gente entendía que al enviarlo a la cárcel se estaba condenando a esa persona a pagar por su conducta, porque había cometido un delito, cuando en realidad no era así. Antes era suficiente con que el juez tuviera la convicción de que esa persona había sido responsable o tenía cierto grado de responsabilidad en un determinado hecho y eso era suficiente razón para enviarlo a la cárcel. Hoy no funciona de esa manera. Hoy el fiscal tiene, primero, aportar la prueba, pero no prueba endeble, tiene que ser una prueba contundente. Es prueba indubitable, prueba que no se puede refutar, prueba que no puede ofrecer dudas y con eso pedirle al juez que sancione a esa persona por haber cometido un delito. Es garantista. De forma tal... O sea que si el policía te trae... Me lleva a mí un policía, ¿no? Porque me encontró que estaba entrando a una casa y me lleva al fiscal. Si el fiscal no tiene las pruebas, me va a soltar. Sí, sí, obviamente. Y voy a volver, seguramente el policía se va a ir solo de nuevo a la comisaría y el delincuente supuestamente va a seguir libre en la calle. Obviamente. Así funciona el sistema. ¿Estás de acuerdo como abogado? Así está diseñado el sistema. Hay cosas en las que sí estoy de acuerdo y cosas que no. ¿El accionar policial es el mismo que el judicial, no? No. Antes la policía trabajaba órdenes directas del juez. Era una forma diferente. Si lo llamaba a cualquier orden. Era distinto, era completamente diferente. Hoy la policía trabaja bajo directivas del fiscal, de la fiscalía. Antes la policía hacía un procedimiento y llamaba al juez y lo enteraba de ese procedimiento. Hoy llama a la fiscalía. Y la fiscalía determina si ese proceso amerita ser puesto ante la justicia, si amerita que se le pida al juez una sanción para esa persona, si la prueba que hay es buena, es suficiente, es acorde a lo que marca el código, para poner esa situación en presencia del juez. Te hago una pregunta. Esto es una pregunta para desaznarme de algo que no sé si cambió o no. Antes un delincuente lo encontrabas dentro de tu casa, por ejemplo, en un lugar X. Estaba en la cocina. Si arremetías contra él y por ahí le quitabas la vida, no sé, te costaba a ti después, por tomar esa decisión dentro de tu casa, ir a la cárcel. Sin embargo, si lo matabas, por ejemplo, en otro lugar de la casa, ¿tenías otra condena o no tenías condena? ¿Eso cambió? No. Primero, has mencionado uno de los ejemplos más grandes del mayor disparate de interpretación... De la población. Sí, obviamente. Y, a ver, estoy re contento de que haya ocurrido eso, porque la gente tiene que entender de una vez por todas que aquel mito de que lo mato en la cocina y lo llevo para el dormitorio... Sí, sí, me lo dijo hasta un empleado judicial un día. Obvio, sí, sí, sí. ¿En serio? Porque hay un error de interpretación en cuanto al artículo 26 del Código Penal, gravísimo. Generalmente eso tiene su procedencia en los corrillos, en el ámbito callejero, en el bar, en la carnecería, en la panadería, que todo el mundo habla de leyes. En ese microclima de... De ignorancia. Si me entra un ladrón a mi casa... Sí, sí, sí. Entonces se comparan situaciones, sí, porque una vez mi primo, que justo que él estaba en la casa y le pegó un tiro a uno y los metieron en la cárcel, pero otra... el amigo de mi prima, que también mató a uno, no le pasó nada. A ver, son situaciones que se usan como ejemplo y se va creando en la gente un criterio y una conciencia que es un absoluto disparate. Sí. Es un absoluto disparate. Absurdo total. Eso no cambió. Tú estás haciendo referencia al artículo 26 del Código Penal que prevé una causa de justificación por la cual la persona va a estar exonerada de responsabilidad cuando ocurran determinadas circunstancias, porque esto tiene su base, su sentido en lo siguiente. El artículo 7 de la Constitución establece que todos, todos los ciudadanos, tenemos que estar protegidos en el goce de nuestros derechos fundamentales, la vida, el honor, la libertad. El Estado tiene la obligación de protegernos a nosotros en esos derechos, para eso está el Estado, para eso está el Ministerio del Interior, para eso está la policía. Es obvio que 3 millones de personas no pueden ser custodiadas o no pueden ser cuidadas por la policía, que son 28 mil, es imposible porque tampoco es posible poner un policía al lado de cada persona a las 24 horas para que le proteja la vida. Eso es imposible. Entonces el sistema constitucional dice, si el Estado no está presente en el momento en que su vida está en peligro, usted defiéndase tranquilo, que no le va a pasar nada. Usted tiene derecho a defender su vida. Entonces, si alguien me agrede a mí y está en peligro mi vida, yo me puedo defender. Defender dentro de mi casa o en la vereda. En cualquier lado. No importa. Y no me va a pasar nada. Siempre y cuando se reúnan los 3 requisitos que exige el artículo 26 del Código Penal. Claro, si hay un individuo dentro de mi casa que no tiene por qué estar y yo, no sé, me defiendo y por ahí le quito la vida, en eso... Yo voy a estar exento de responsabilidad si cumplo los 3 requisitos. Te saco también... Porque tampoco es que yo mate a uno en la puerta de mi casa y quedo por eso porque estaba en la puerta de mi casa. La pregunta también es que recién lo mencionaste al pasar, poniendo un ejemplo, no puede haber un policía para cada ciudadano. Bueno, hoy escucho hablar de que hay comisarías que están vacías, a veces o tienen un policía, por las denuncias de violencia de género, donde 5 mujeres, por ejemplo, denunciaron de que es su pareja, que no se puede arrimar, las que tienen las tovilleras, por ejemplo, pero hay otros que no tienen tovilleras porque no alcanzan las tovilleras. E igualmente corren riesgo y en la comisaría tienen que mandar un policía para cada mujer que está denunciando el peligro latente de su expareja. Y ahí el policía tiene que estar cuidando a una ciudadana. Y nos estamos quejando de que no hay policía en la comisaría. O sea que hay algo que está mal. Sí, sí, está mal, sí, obviamente. Claro que está mal. Y se están haciendo las cosas mal y se sigue funcionando mal y la policía sigue funcionando mal porque no tiene gente suficiente para atender todas las tareas que le son asignadas a la policía. Claro, viene el fiscal y le dice al comisario, ¿no? Bueno, fulana, 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 necesitan que tenga una guardia. Sí, acá en Maldonado hay más de 70, 75 creo que son personas que deben ser custodiadas por la policía. Imagínate que eso implica por lo menos 3, 4 policías por persona. Claro, por turno entre los 3 o 4. Es impresionante, es una locura. Esos son los policías que después no tenemos en la calle. Yo he estado en estos días, por razones de trabajo, obviamente, en 3 comisarías diferentes y en 3 horarios diferentes acá en Maldonado. En los 3 casos me encontré el encargado del turno, un policía y otro policía. Adiós. ¿Cómo la población puede pedirle a la policía que funcione y que haga su trabajo en la calle si no hay gente? Más allá de que muchas veces uno se pregunta dónde están los policías. Bueno, pero ahí es una prueba. ¿Dónde está? A ver, el ministerio dice que tenemos 34.000 funcionarios, pero a ver, tú no te olvides que de esos 34.000 hay 7.000 que son ministerio y tareas no ejecutivas. Exacto. 7.000, ahí te quedan 27.000. De esos 27.000 tenés 2 o 3.000 en el STIP, que están personas que están incapacitadas de trabajar por enfermedad, por lo que sea, pero que están desafectadas del servicio. O sea, en definitiva, yo estos números los estoy manejando de atrevido que soy, no los conozco porque yo no tengo información del ministerio. Pero más o menos por ahí. A ver, es lo que uno puede percibir en su trabajo por el contacto permanente que tengo con el ministerio. Hay 20 y pico de mil policías para todo el país, una cantidad muy grande está en Montevideo y el resto desparramado en todo el país. Entonces cada dependencia policial tiene 3, 4, 5 policías, a lo sumo tendrá 6 por turno. Como mucho. Es imposible, es imposible. Y las tareas que tiene, la cantidad de tareas que tiene asignadas la policía no son posibles de cumplir con la cantidad de personal que tiene. Yo estuve hace dos días específicamente en la seccional segunda de San Carlos, lo que significa una comisaría en San Carlos, y había un policía encarado del turno y otro funcionario más para cumplir la tarea de la comisaría. Por acá leía, para hacerte justamente la nota, Mateo, dice, las estadísticas de confianza hacia la policía, hacia el ministerio y hacia la justicia. La gente le da la confianza al policía, al individuo, al funcionario, un 70%. Al ministerio del interior le da la confianza un 30%. Estamos hablando de los jerarcas, el ministro, etcétera, etcétera. Y a la justicia, la confianza un 10%. O sea que el descreimiento de la gente hacia la justicia es casi nula. De 10%, de un 100% es muy poco. Sí, sí. La confianza que genera. Exacto. El policía sí. Sin embargo, a veces vemos que hay casos de corrupción, pero el policía a la gente consultada le da confianza. Claro. Ahí tú tienes una probable razón en lo siguiente. Primero, la policía es la que está en contacto con la población. Es la que se puede perseguir cara a cara. La gente hablar con un juez o ver un juez no es sencillo. No lo hace comúnmente. En cambio, con un policía lo ve cada rato en la calle. Entonces, la valoración del sistema judicial se hace en función de lo que escuchamos o vemos en la prensa. Volvemos de nuevo a lo que hoy dijiste. Volvemos. Yo digo una cosa, tú repites, aquel repite y se arma toda una bola. Entonces, se va corriendo una bola que termina en un disparate gigantesco, porque acá, en definitiva, y como conclusión de todo esto, yo lo que te puedo asegurar es lo siguiente. Acá hay determinado grupo de personas que son los absolutos responsables de que pase todo lo que está pasando. Lo he dicho mil veces y lo voy a seguir sosteniendo porque son los absolutos responsables de la situación que ocurre. ¿Por qué? Porque el sistema político es quien elabora las leyes que aplican los jueces, los fiscales y la policía. O sea, si hay una ley que permite que un tipo cometa una rapiña hoy a las 12 de mediodía y a las 5 de la tarde esté en la casa, es porque hay una ley que lo habilita. Y esa ley no la hizo el juez, ni la hizo el fiscal, ni la hizo la policía. La hizo el sistema político. El sistema político es el que tiene que, a ver, hacer un... Mea culpa. Mea culpa, es decir, nosotros somos los responsables. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Te voy a leer un mensaje que tengo por acá. En este país es complicado. Si sos mujer, hasta tu vida corre riesgo. Si sos joven y estudiaste, ¿qué haces con el título si no hay trabajo? Si sos jubilado, ¿cómo vivís con jubilaciones miserables? Si sos un trabajador, ¿quién te garantiza el trabajo para siempre? Hablando de la mujer, de la seguridad y de todo lo que políticamente estábamos hablando. Lo otro, antes de despedirte, surgió la noticia en los portales de que se condenó en San Carlos a un delincuente con antecedente, Víctor Manuel Pereira, con 36 años, como autor de un delito de hurto, tras probarse que fue autor del robo de una mochila con efectos personales en la terminal de San Carlos. Y me decían ayer los funcionarios de la terminal de San Carlos que hoy ese lugar, ese territorio de alguna manera donde va y viene gente permanente, se ha transformado en algo que para los que están ahí esperando que te dejes un bolso, una mochila, una billetera o algo, inmediatamente te la llevan. Y no hay policías casi en San Carlos, que es lo que hablabas tú recién, o sea, están destinados a otras tareas. Entonces, ¿esto cómo se puede solucionar, Mateo? Tiene que haber un cambio, no tanto un cambio legislativo que habría que pulir, hay cosas que habría que pulir, pero obviamente un cambio en el sistema de funcionamiento del Ministerio del Interior, sobre todo, y de las fiscalías. Las fiscalías es impresionante la cantidad de trabajo que tienen. Bueno, hicieron paro, ¿no? Bueno, la gente no va más, no se puede trabajar en esas condiciones. Hay denuncias que tienen un año de antigüedad que no han podido asignárseles a un fiscal para que trabajen en ella. Y todo el sistema está funcionando mal. Mateo, me tengo que ir porque me están haciendo señas de corte ya. Sí, a usted también me corrió. Sí, sí, a usted también. Pero me encanta, como siempre, charlar y aprender con usted. Para mí es un gusto. Muchas gracias. El doctor Mateo Fabra estuvo acompañándonos este miércoles aquí, hablándonos de la policía, el accionar de la policía y la fiscalía. La pausa y entramos ya en los minutos finales del programa. ¡Suscríbete al canal!